Nos vamos a Barbosa porque allí están en alerta la comunidad, solo por la presencia de abejas que al parecer son africanas, ya han llegado a varios sectores del municipio. Luis Antonio Camacho con el reporte, adelante. Así es compañeras, muy buenas tardes. En el municipio de Barbosa, el cuerpo de bomberos voluntarios de esta localidad ha tenido que atender en lo que va corrido del presente año, ocho casos de desplazamiento de abejas. El comandante de la institución, David Márquez, nos habla sobre los casos que ha tenido que atender su institución. He tenido ya en Barbosa, Santander, ocho en lo que va corrido del mes de enero. Efectivamente, esta semana tuvimos uno de mayor aglomeración en un barrio aquí bastante poblado. La comunidad asustada nos llama. Tengamos en cuenta, por favor, que las abejas no son agresivas, que gracias a ellos nos llaman y podemos irlas a recuperar y liberar posteriormente fuera del municipio. El mismo comandante nos habla sobre las razones del desplazamiento y los cuidados que se debe tener con estos enjambres. En esta época de verano es donde más desplazamiento de abejas vamos a encontrar en nuestros municipios, debido a que ellas en temporada de verano es donde producen miel y al mismo tiempo nacen nuevas reinas, la cual tienen que salir a buscar un nuevo hogar o una nueva colmena donde poderla formar. Es el motivo por el cual se le dice a la comunidad que tengamos mucha tranquilidad en el momento que a nuestras cuadras o a nuestras viviendas o a nuestro barrio llegue un enjambre. Ellas van de paso buscando un nuevo sitio donde descansar y poder emigrar nuevamente a buscar un buen sitio donde puedan organizar su colmena. De acuerdo a las estadísticas que nos han entregado los organismos de seguridad y atención que operan en nuestra región, al menos 15 casos más se han presentado en los demás municipios de la región del Río Suárez, ninguno con hechos que lamentar. Con la cámara de Weimar, Aldemar Gómez López les presentó para Oriente Noticias, Luis Antonio Camacho González. Feliz tarde.